La primera vez, te ocurre la primera vez que una mina me hace reír tanto. ¿Qué rollo que tienen los hombres con las mujeres que los hacen reír? Viste que a mí me preguntaron mil veces, me dicen, ¿es más difícil hacer humor siendo mujer? Como que nunca hice humor siendo hombre, como que no sé. Lo que sí sé, lo que estoy segura, es que es distinto. Yo, por ejemplo, mínimo tengo que llegar una hora antes al camarín, me tengo que maquillar, pintarme las uñas, panzarme la planchita. ¿Qué hago con el pelo? ¿Me hago rulos? ¿Me lo plancho? ¿Qué hago con todo esto? Fijarme de no tener ningún pelo en ninguna parte del cuerpo. Dudas de si ir al baño, porque después van a llegar tus compañeros y no sé, vas a quedar muy expuesta. Repasar la letra y mientras repasas la letra respondes WhatsApp, que no querés quedarte afuera de ninguna charla porque el WhatsApp de mami se está comentando cosas muy importantes. Llamo a mi casa a ver si está todo bien. Y llamar al plomero, por supuesto, porque tenés un problema en la cañería y el plomero te plantó, tenés que llamar a otro, tenés que resolver urgente. El hombre, en cambio, llega dos, tres minutos antes, ni la remera se cambia, tiene aureola, no importa. A lo sumo se mira un ratito en el espejo, se acomoda las cejas así y ya está listo para actuar. A veces te tira incluso un comentario que te desorienta un poco. Te dice, ay, ¿sabés quién va a venir hoy a vernos? Nacho, ¿viste el amigo mío, el que te quiero presentar? Es un capo, va a estar en la primera fila, es divino. Y yo, ¿cómo que va a venir un chico que me querés presentar? Y ahí la humorista empieza a dudar si hacer o no hacer ciertos materiales. ¿Hago el material de ese que odio depilarme, que no estoy depilada? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Y el que hago el material que digo que me gusta mucho molestar a los hombres cuando miran un partido de fútbol? Ay, no sé, quizás lo espanto. Y ese que me deformo, ¿lo hago? Ay, ¿me deformo en el escenario? Hola, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? No sé, me parece que lo voy a espantar. Ay, no sé. ¿Me hago la linda o me hago la graciosa? ¿Linda? ¿O graciosa? Graciosa. No, linda. ¿O graciosa? Graciosa. Listo, me hago la graciosa.